Hey que lo que mi gente aquí cg castro haciendo un nuevo vídeo y el día de hoy ya por fin cara x technology habló sobre car street han hablado de qué va a pasar con el juego y por qué el juego no ha salido todavía si te gustan este tipo de vídeos no olvides suscribirte y dejar tu like para más vídeos de este tipo y bueno mi gente el día de hoy la cuenta oficial de cara x technology la compañía que desarrolla el juego de cara street ha hecho varias publicaciones han hecho publicaciones especificando por qué el juego no ha salido de su futuro lanzamiento en android y varias cosas más que estaremos explicando ahora y bueno en la primera publicación que han hecho es más bien dirigida para el público de android en esta no especifican que el tamaño de la aplicación el tamaño del juego es bastante pesado y digamos que tiene varias restricciones por el peso de la aplicación o sea de cara street pero no sólo eso también tenemos que tener en cuenta que está estos desarrolladores son rusos y también a los rusos por el conflicto que hay entre rusia y ucrania se le han puesto varias limitaciones más adelante van a ver que ellos incluso tuvieron que mudarse a otro sitio para que esas restricciones no le apliquen bueno y en la segunda publicación podemos ver que la tarea de los desarrolladores es enfocarse mucho más en el contenido gráfico del juego pero a la vez deben cumplir los requisitos de la play store deben mejorar el juego deben pulir bien los gráficos no sólo para que el juego tenga buenos gráficos sino que deben cumplir con los requisitos que la play store le está poniendo y es que esto es una forma más directa o indirecta de decirnos que los dispositivos en android son bastantes son muchos no es lo mismo que en el caso de ios en ios los dispositivos son diferentes pero sí que usan el mismo procesador y casi todo se parece en android son muchos dispositivos entonces se debe hacer un juego que tenga la misma calidad gráfica pero los requisitos deben ser diferentes para cada uno de los dispositivos por eso es que en algunos casos muchos juegos pesan más en la tienda de ios en la tienda de android todo esto es para adaptar el juego y los gráficos en los dispositivos android y bueno aquí en la tercera publicación nos dejan claro que se han tenido que mover a una nueva ubicación no sabemos si es un error de traducción pero dice nueva ubicación nuevo distrito y por lo tanto necesitan instalarse necesitan optimizar todo para trabajar mucho más cómodo y mucho más rápido en un menor tiempo entonces como podemos ver a causa de este conflicto de todas las restricciones que tiene la compañía ha tenido que mudarse a un nuevo lugar y por lo tanto llevará un poco de tiempo que ellos se ubiquen que preparen todo y que luego estén optimizados para comenzar con el desarrollo del juego básicamente eso es lo que nos quiere decir esta publicación y bueno esperemos que si se ubica en lo más rápido posible también hay que entender en cierto punto las restricciones que le están poniendo a la compañía que no todo es culpa de ellos está bien que si han quedado mal pero también hay que ver todo el contexto detrás de todo esto bueno y en esta nueva publicación como les decía anteriormente dicen que el juego lleva mucho espacio en el desarrollo mucho más en la optimización se están enfocando en la optimización para android esto es como le expliqué anteriormente los dispositivos android son bastante son muy diferentes diferentes procesadores y por ello requiere mucha más mucho más desarrollo esto lo han especificado aquí están trabajando en el juego para dispositivos android pero sí que lleva mucho desarrollo mucha optimización deben modelar todo para que el juego salga bien y es que siento que lo están haciendo bien porque no vale nada lanzar un juego mal optimizado y que vaya pésimo todo esto lo están haciendo para cuando el juego salga para android esté totalmente nítido y pulido bueno y en la última publicación que hacen nos hacen la pregunta pregunta que muchas personas le han hecho a ellos de qué pasaría si simplemente cogen los archivos del juego de ios y lo pasan para android y bueno lo que nos dicen es que esto es casi imposible porque no se puede son sistemas totalmente diferentes y no se puede simplemente copiar todo de ios y pasarlo para android esto es imposible porque aunque ellos quisieran técnicamente no se puede son digamos que es programación diferente y simplemente no se puede hacer es como si tuvieran que reprogramar el juego crear el juego desde cero tomando ciertos conceptos básicos pero no todo se puede utilizar para desarrollarlo en android no es lo mismo y bueno básicamente lo que nos están diciendo es que el juego se va a retrasar para android pero ahora eso en realidad no viene siendo un retraso porque ellos ya lo habían dicho que en caso de que el juego saliera iba a salir primero en ios y luego para android eso lo vienen diciendo desde septiembre por lo que no es una noticia nueva porque ya así que lo habían dicho ahora hay gente que ya está diciendo no el juego va a salir primero para ios ellos no han dicho que si saldrá primero para ellos lo que si están especificando es que el juego necesita mucho más proceso necesita más optimización necesita más desarrollo para android no han dicho que si va a salir en ios así que todavía estamos esperando a ver qué va a pasar con eso si el juego saldrá primero pero todavía no han dicho nada así que si ciertas personas comienzan a decir que si saldrá primero para ios puede que si la peguen puede que si salgan para ios pero todavía los desarrolladores no han dado el visto bueno todavía no han dicho sí ni han dicho no entonces estamos a la expectativa vamos a ver qué va a pasar en estas últimas horas lo que sí es bueno es que están publicando información han sacado bastante información muchas publicaciones y están respondiendo muchas preguntas de la comunidad que ojo eso era algo de lo que ya yo venía quejándome de que no veía muchas respuestas que había pasado con los desarrolladores porque tanto silencio y bueno aquí vemos varias razones razones de que tienen limitaciones tanto por el conflicto bélico que hay allá en su país en rusia aparte de eso también tiene ciertas restricciones con el motor gráfico del juego para android digamos que deben reprogramar el juego deben comenzar a desarrollarlo más para que pueda salir en android aparte de esto también tienen limitaciones dentro de la tienda de la play store porque sí que google parece que le pone ciertos requisitos que deben cumplir entonces lleva un poquito más de trabajo lograr cumplir esos requisitos para que el juego pueda salir y para que esté en la play store si no no le dejará poner el juego ahí y ya por último nos han dicho que simplemente no pueden copiar el juego no pueden copiar la información los códigos del juego de ios y pasarlo para android porque esto técnicamente es imposible son sistemas diferentes programación diferente entonces simplemente no se puede hacer esto se debe reprogramar el juego no digamos que desde cero si van a tomar muchas cosas que ya están todos los conceptos básicos pero los sistemas sí que son diferentes y llevan un poco de programación cada uno y bueno eso ha sido todo lo que ha publicado la cuenta oficial de car street o car x technology que son las personas que desarrollan este juego y por lo menos ya están publicando información ahora el juego saldrá en ios no sabemos todavía no han dicho nada si hay mucha gente que dice que si va a salir primero para ios pero la cuenta oficial todavía el día de hoy al momento de este vídeo no ha dicho si saldrá o no saldrá primero para ios lo que sí es seguro es que el juego va a durar un poquito más para android que realmente mucha gente dice que porque no salió primero para android porque no comenzaron a desarrollarlo para android si este mercado es mucho más grande tiene más público y es que tengan en cuenta que los desarrolladores son rusos en rusia la marca que predomina es iphone es apple entonces por esta razón los rusos usan más esa marca tal vez no imaginaron el auge que iba a tener el juego lo desarrollaron con la marca que lógicamente en su país es la que más se usa por eso no comenzaron con android ahora podemos esperar que el juego lo desarrollen rápido tendríamos que ver esta compañía no se caracteriza por ser muy rápida en la entrega de sus trabajos porque si son muy detallistas desarrollan todo muy bien pero digamos que no son muy rápidos vamos a ver a esperar si van a dar una nueva fecha fecha que dudo que mucha gente crea porque ya se ha retrasado mucho el juego y también tenemos que esperar si el juego va a terminar saliendo adelante para ellos y bueno mi gente eso ha sido todo por hoy no olviden suscribirse y dejar su like si le gusta este tipo de información recuerden que si se suscriben siempre estaré trayendo nueva información inmediatamente desde que salga así que ya saben nos estaremos viendo